La candidata de la coalición multipartidaria a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, inició este jueves sus recorridas por la capital en el barrio Casavalle. La visita fue organizada por Elsa Capillera, diputada referente de Cabildo Abierto en esa zona. Raffo fue acompañada en su diálogo con los vecinos por representantes de diferentes partidos que se encuentran unidos apoyando su postulación, entre ellos el líder de Cabildo Abierto y senador Guido Manini Ríos. También estuvieron el candidato a suplente por el Partido Independiente Gerardo Sotelo, la candidata a suplente por el Partido de la Gente Romina Fasulo, el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez, el alcalde del municipio CH Andrés Zabt, entre otros. Raffo aseguró que se trata de escuchar los problemas que manifiesta la población, entre ellos la seguridad, la limpieza, iluminación, transporte, así como otros servicios para buscar soluciones desde el gobierno departamental. Raffo comenzó en Casa Valle, pero tiene previsto recorrer todos los barrios de la capital en su campaña para llegar a ser la intendenta de Montevideo.